La Fiscalía imputó hoy cargos a cinco personas por el desplome de la Torre 6 del edificio Space en Medellín, que dejó 12 muertos. Los implicados son investigados por homicidio culposo y prevaricato por omisión. Diana Pérez desde Medellín, ¿qué es lo último, Diana? Buenas noches, Malú. Pues lo último es que nosotros estuvimos hablando con los familiares de las víctimas mortales y asimismo con los afectados del edificio Space. Ellos aseguran que se sienten más tranquilos de que la Fiscalía haya hablado y haya dado esos nombres de los presuntos responsables de esa tragedia. Luego de seis meses de investigación por el colapso de la Torre 6 del edificio Space, la Fiscalía imputó cargos a Pablo Villegas Mesa, representante legal de la constructora Lérida CDO, a los ingenieros Jorge de Jesús Aristizábal y María Cecilia Posada, y a los curadores Elinei Francis Llanos y Carlos Alberto Ruiz. A esas personas se les va a llamar a imputación por los delitos de prevaricato, por omisión, pero también por homicidio culposo en concurso homogéneo sucesivo a las demás personas por la muerte de las 12 personas. La Fiscalía dijo que en la construcción se cometieron múltiples irregularidades. En materia de construcción, por ejemplo, hemos identificado más de mil irregularidades que tienen que ver con vigas, con columnas, con muros. El avance de la investigación fue recibido como un alivio para los afectados de la tragedia. Gracias a Dios ha llegado la medida de la justicia. Uno dice que la justicia cogea, pero llega. Eso es lo que necesitamos, que nos den esa tranquilidad. El abogado de la familia Juan Esteban Cantor, una de las víctimas del SPACE, cree que la investigación está bien encaminada. Percibimos gratamente, tanto nosotros como la familia, porque esperábamos hace días que la Fiscalía tomara la decisión de vincular personas a la investigación. En Bogotá, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, confió en que la Fiscalía aclare todas las dudas sobre lo que pasó con la torre colapsada. La ciudadanía necesita saber la verdad qué pasó en ese proceso, si efectivamente los diseños fueron defectuosos, si efectivamente los materiales no cumplieron con los requisitos. Por su parte, el decano de Ingeniería de la Universidad de los Andes, Eduardo Berentz, dijo que en los próximos días se conocerán las razones del desplome de la estructura. Dada las cargas que debía soportar la estructura, el diseño, el tamaño de la estructura, el tamaño de las columnas, por ejemplo, era insuficiente. Entonces, hasta ahora lo que llevamos es eso. La constructora, Lérida CDO, no se pronunció frente a la investigación de la Fiscalía. El 4 de abril será revelado el estudio de la Universidad de los Andes, donde dirán cuáles fueron las causas del colapso de la torre 6 del edificio SPACE que dejó estas 12 víctimas mortales. La información que tenemos desde la capital de Antioquia, Diana Pérez, Noticias Caracol.